¿El colesterol alto? ¿Yo? ¿Cómo puede ser? ¡Qué sorpresa! Yo paso. No soy tan mayor. Hacemos ejercicio. ¿Verdad, Fofo? Vamos, Fofo. Javier, poca broma. El colesterol alto se puede acumular en tus arterias. Cuídate, dieta y Danacol que te lo reduce de forma 100% natural. Danacol funciona. Vaya, sí funciona. Mira, al final va. Ya, bueno, tarde, pero... ¡Dobra!